Pero la plataforma unitaria estaba discutiendo durante varios días a quien ponen y ahí zumbaron nombres y pusieron, pero todo lo que viniera de manos de Maracolía no iba a pasar. El gobierno no tenía que explicar nada, sencillamente no le abrí el portal. Pero en vez de decir, oye, vamos a reunirnos con el gobierno, mira, vamos a, ¿qué es lo que necesitas tú? ¿Qué tengo que hacer yo para que me abra mi cosa y para no perder tiempo con nombres tipo Varina? Y llegan unos acuerdos. No, prevalece la señora y su discurso y su corte, lo que diga Maracolía. Y tú ves como Rosales va, bueno, no, Maracolía, ella es la jefe, bueno, y Capriles y todo el mundo, bueno, está bien, vamos viendo. Pero ella coge el último día, los últimos días para tomar la decisión. Y además pone una señora que le levanta la mano, que se llama Corina y el gobierno, bueno, no le inscribió. Entonces tú en vez de decir, mira, vamos a simplificar esto, vamos a poner a alguien ahí que pueda sortear los obstáculos, que pueda pasar y votamos todos e intentamos ganar. No, yo tengo que preservar el liderazgo opositor y resulta que Rosales dice, piensa, si yo dejo que me quiten la tarjeta, vienen ahorita las elecciones de gobernadores y alcaldes para diciembre, que las están planteando, que yo fuera. Y ya yo conozco la política. Me sacaron del país, me quitaron la alcaldía de Maracaibo, tuve que irme para Perú, después para Panamá, regresé, me metieron preso, traidor vendido. Después pierdo la elección, traidor vendido. Gano el traidor vendido. Bueno, porque ahí tiene a Tecaño Crudo, que por cierto es un personaje insólito de la política, diciéndole traidor a todo el mundo, Juan Pablo Guanipa. Y entonces él va, gana, no tiene plata, el Zuliano de Luz, pero ahí está. Es duro de matar, es un Blue Willy. Entonces tú no puedes seguir diciéndole a Manuel Rosales que te está dando, oye, está tratando de complacerte y hacer todo lo posible, sacrifícate por mí, vete para la cárcel, pierde la gobernación, porque además esa elección no es una elección porque no estoy yo ahí. Entonces él hace política y dice, bueno, no, ya está, hasta aquí llegamos. Con eso me refiero con la ruptura, porque al final de cuenta, ¿qué ocurre? Mientras Manuel Rosales puede pelear, intentar ganar, Maracaibo se va a ir aislando, 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 porque ella no reconoce el proceso. Y además todo el que toque a ella, dígame cuando vengan concejales, alcaldes, gobernadores, cosas, todo el que toque a ella no va, ¿por qué? Porque ella planteó un enfrentamiento con el gobierno, una confrontación donde ella es una amenaza para el gobierno. Entonces, ah, pues, si se pones a descalificar a todo el mundo, vas a quedar aislada. María Corina va a quedar con Guaidó allá en la Universidad de San Luis Pizarrón, sola y abandonada porque no entiende la política. Avanzaste, reconociste que es la vía electoral, pero te trancas en que te reconozcan tu liderazgo y tú eres la dueña de la película. Y la verdad es que la política, eso no es política, eso es otra cosa. La política es discutir. Enrique Capriles nunca quiso, por citarte un caso, pretender tener un liderazgo que todo tuviese en su puño y por los siglos de los siglos. Y es un líder político que sacó casi siete millones de votos. O sea, María Corina sacó dos millones y pico en noviembre, octubre pasado. Enrique Capriles en dos oportunidades sacó millones de millones de votos y nunca se puso con esas ínfulas de decir, ahora por los siglos de los siglos me obedecen. Es que eso es lo que te estaba planteando antes, lo del caudillismo redivivo. No, 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 o sea, no podemos depender de la voluntad de las ideas de una persona. Si además esa persona, una vez que uno la evalúa, cada quien tendrá su prisma de análisis, no es demasiado buena en el combate político, se le falta finura, se tiene una enorme elegancia como persona. Pero le falta finura política, es muy directa, muy fácil de combatir. Se parece en eso a los petroleros, los amigos petroleros, de ni un paso atrás. Entonces, todo el que combate así en política, arranco aquí, me voy para allá, voy en línea recta, o sea, a ese lo liquidan. Entonces, en ese sentido, eso no puede ser. Y todos los que se inscribieron tienen derecho. A mí hay unos que no me gustan, hay otros que me disgustan y hay unos que me parecen potables, que pueden ser útiles para el pueblo venezolano. A los narcisistas, a los que se metieron allí por gusto, es que tampoco son traidores a nadie. Porque el otro asunto, me decía mi esposa antes del programa, me decía, pero ¿por qué acusó de traidor a Rosales? Si se inscribieron 10 o 11 de oposición. Es que para ser traidor, o sea, usar ese tipo de categoría que supone que hay una adhesión psíquica, hasta emotiva, bueno, mira, no sé, eso no era un matrimonio que yo sepa, no era ningún noviazgo, ahí no se juraron fidelidad eterna. Cada quien iba. Son distintas oposiciones que en una coyuntura electoral, bueno, igual que si eres futbolista y viene un campeonato, entonces tú te alistas para jugar. Entonces, eso es lo normal. Si tú querías aglutinar a muchacha, haber buscado reuniones, por ejemplo, eso, que los venezolanos que nos oyen yo los invito a pensar. O sea, ustedes vieron movimientos iniciativas de María Corina Machado buscando, por ejemplo, reunirse con tal político, tal otro. Algo como lo que hizo, por ejemplo, un político veterano que yo respeto muchísimo, Eduardo Fernández. Al final no entró, yo hubiese querido que entrara. Este Eduardo Fernández fue a Maracaibo, se reunió con Rosales, se reunió entiendo con María Corina, etcétera. Eso es lo que tiene que hacer un político. O sea, tocas la puerta y hablas, y hablas a veces en secreto, no clandestino, pero sí privadamente, perdón, o hablas públicamente. Entonces, ella eso no lo ha hecho. Ella está así como una especie de pedestal y eso es equivocado porque no le da, o sea, de octubre para acá no te da para que tú tengas ese liderazgo. O sea, eso no lo ha tenido nadie. Si no lo tuvo Rómulo Betancur, Dios mío, por decirte algo, no lo tuvo Capriles que si fue un político gobernador de un Estado grande, candidato presidencial. Entonces, yo llamo a las indéresis, a que se tomen las cosas con calma y sobre todo, mira, los que vamos a votar en julio somos 10, 12, 15 millones. Entonces, que cada líder político, yo lo entiendo también, pues pase sus amarguras, tenía sus expectativas, pero nosotros no tenemos que dejarnos guiar por las emociones, la bilis en este caso, que puedan tener algunos políticos. Vamos a ir al corte, Leonardo, y seguimos con nuestro programa de hoy, dedicado a analizar todo esto, llamado la noche entre gallos y medianoche, como una cosa oscura. No fue una cosa oscura, eso es mentira. Aquí todo el país se dio cuenta del proceso que se estaba viviendo de inscripciones, de debates y eso no lo puede tapar en un dedo. Ya regresamos. ¡Gracias!